Premios, aeropuertos, pasarelas, eventos, una vida increíble. Uno de los años más lindísimos de mi vida. La verdad, viví miles de cosas. Pero nada, nada se compara con este momento de mi vida. ¡Hola! Ana revolucionó nuestro hogar. Ella está ahí con una sonrisa. Lo cambió todo. Anita vino a revolucionar esta familia. Con ella volvimos a empezar y es muy divertido. Hola, mi amor. Diez minutos. No tenemos que ir. Mis hijos, Robert, mis pasiones son lo más importante que tengan. Pensarte en todo. Ya hay muchos sueños cumplidos. ¡Ya qué bonito! A veces hay que detenerse y agradecer. Ayuda a Elena, ¿no? Los invito a ver la segunda temporada de Siendo Pampita en exclusiva por Paramount Plus. Siendo Pampita en exclusiva por Paramount Plus. Cadaudo. ¡Qué сыгрante! ¡Volvidez! ¡Vamos! ¡Aca estamos en la cabaña! ¡Mi amor! ¡Mi último día, pero volveremos! ¡Volveremos! 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 La segunda temporada es una! Primero el aviso parroquial. Soy el marido de Pampita, presidente. Una mujer libre, emprendedora, que ha sabido convertirse en una mujer empoderada, que ha sabido trascender, que ha sabido convertirse en una referencia de lucha, de esfuerzo y de mérito. Estoy muy orgullosamente casado con Pampita, muy orgullosamente. Estoy loco de amor de mi mujer. Tenemos una hija que se llama Ana, de la cual estoy totalmente enamorado. Totalmente enamorado de mi mujer. Tengo dos hijos más grandes con otra mujer, si quiere le cuento, que usted es que es media cholula. Silencio, 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 silencio para que pueda continuar el diputado García Muritano. El primero. Silencio. Y es una mujer en una jornada donde dieron la mayoría de sus compañeros un discurso de ni una menos. Bastante desafortunado. Se ganó ella todo lo que tiene. No la subestimes. Diputado, le recuerdo que no pueden hablar entre ustedes sino a través de esta presidencia. Este es el primer primero, así lo voy practicando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!